Hola amigos, ¿Cómo están? Soy Eder Samarrón, soy urgenciólogo intensivista. Bienvenidos al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas. Recuerda que si no estás suscrito, hazlo para que recibas notificaciones de los diferentes videos que publicamos en relación a abordaje y manejo del paciente en estado crítico. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy importante. A veces no le damos la importancia que amerita y muchas de las veces infradiagnosticamos a la tromboembolia pulmonar. No te despegues de este video, quédate hasta el final y si te gusta, nos regalas una manita arriba. Y gracias a todos los que han estado suscribiéndose, compartiendo nuestro contenido y comentando de forma respetuosa en la caja de comentarios. Entonces el tema lo denominamos abordaje total en tromboembolia pulmonar. Algo muy importante a tener en cuenta es que es la tercera causa de mortalidad cardiovascular. Es importante recordar que su presentación clínica es variable, por lo tanto, al momento de presentar diversos síntomas y que no tengamos alguno en específico o muy posible que nos haga saber que es tromboembolia pulmonar, podemos retrasar su diagnóstico y por lo tanto su intervención. Por lo anterior es que nosotros debemos de dirigir las intervenciones acorde a la situación clínica de gravedad porque va a variar como vamos a ver a lo largo de este video. Hay pacientes que se presentan con menor o mayor gravedad y el hecho de retrasar su abordaje entonces le aumenta las posibilidades de morir a nuestro paciente. Se presenta la mayoría de las veces en un entorno hospitalario, por lo tanto es, se considera una enfermedad prevenible y una enfermedad que se tiene que detectar de forma rápido acorde, sí, a los diferentes síntomas que pueden ser variables como les comento, pero también a los factores de riesgo que nos harán sospechar que ese paciente puede tener una tromboembolia pulmonar. Lo que se conoce como factores de riesgo, todos rondan en lo que es la triada de Virchow. La triada de Virchow es lesión endotelial, una éstasis venosa y un estado hipercoagulante. Esas tres situaciones van a predisponer a que se formen trombos en las diferentes vasos, en específico en las venas y que estos se desprendan, que regularmente les comento son de venas pero de extremidades inferiores y migren hacia las arterias pulmonares y causen las diferentes sintomatologías. Los factores de riesgo pueden ser de riesgo mayor como son facturas de miembro inferior, hospitalizaciones en los últimos tres meses por falla cardíaca, FA o flóter, un reemplazo de cadera o de rodilla, un trauma mayor, un infarto miocárdico, trombosis venosa profunda, lo que les comento que de ahí vienen los trombos y se incrustan en la circulación pulmonar y la lesión de la médula espinal, que al final de cuentas todo ronda en, como les comento, en inmovilidad que causa éstasis venosa, un estado hipercoagulante y lo que son las lesiones endotelial. Factores de riesgo moderados como cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunes, aquí destaca entre las que están aquí descritas, la quimioterapia o lo que son situaciones neoplásicas activa, la terapia anticonceptiva oral y el periodo posparto, entre algunas otras que se comentan acá. También los que son factores pues que están descritos de riesgo menor, como un reposo en cama o viajes prolongados también, las diabetes hipertensión, que eso es factor de riesgo patado, cirugía laparoscópica, venas varicosas y algo que pues yo creo que se comienza, debes comenzar a secar de factores de riesgo menor que es la obesidad y el embarazo. Al final de cuentas el embarazo es una situación protrombótica al igual que el puerperio. Recordemos que en la actualidad también el simple hecho de tener la infección por SARS-CoV-2, es decir, por COVID-19, también va a tomar relevancia en nuestro factor de riesgo para presentar eventos tromboembólicos. Y estos eventos tromboembólicos, como les he descrito, se forman en las extremidades inferiores y de ahí migran. Por lo tanto, es muy importante que nosotros detectemos la trombosis venosa profunda. De forma clínica, de forma clínica, los datos de respuesta inflamatoria local, el aumento de volumen de una extremidad, el dolor, el rubor, el dolor a la palpación, sobre todo en la extremidad izquierda, que es la más común donde se pueden formar los trombos. Eso nos hará sospechar que tengamos una trombosis venosa profunda, el signo de Hohmann, que es a la dorsiflexión, el dolor en la pantorrilla, o el signo de Hohmann, que es directamente la compresión en la pantorrilla, en los gastronemios, y desencadena el dolor. También el hecho de que tengamos un dímero de elevado puede indicar un efecto, un evento protrombótico, que sabemos que se elevan por muchas causas. Más que todo, saber que tenga un dímero de negativo o por abajo de 500 nanogramos por decilitro, te hará saber que es un valor peditivo negativo, es decir, se descarta prácticamente si mi dímero de está negativo. Si está positivo, pues hay que encajarlo en todo el contexto clínico. Y algo muy importante es el ultrasonido compresión, ¿sale? O el Doppler. El más fácil de hacer es el ultrasonido compresión. ¿Qué es verdad aquí ustedes? Lo normal es que cuando nosotros comprimamos, por ejemplo, en la vena femoral, a nivel de la región inguinal, se comprima la vena y la arteria, pues esa no se comprime. Pero cuando existe un trombo en la circulación de las extremidades inferiores, al momento de comprimir, no se colapsa la vena, como lo vemos aquí, o inclusive se puede llegar a ver fragmentos de trombo dentro de este sistema venoso, lo que nos hará el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Y si se agrega el cuadro clínico que vamos a ver a continuación, estaremos sospechando de una trombombolea pulmonar hasta demostrar lo contrario. También el Doppler, la ausencia de flujos en el sistema venoso, también podrá ser compatible con una trombosis venosa profunda. Esos trombos que son largos, se desprenden, viajan a través del sistema venoso, de la sistema cava, desembocan a la aurícula, a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, este lo yecta y se incrusta en la alguna parte de la circulación pulmonar, alguna parte de las arterias pulmonares y causan los trastornos de ventilación perfusión, incluso estados de choque que condicionarán complicaciones de mi paciente, inclusive la muerte del mismo. Vean ustedes como en este video, donde se está realizando una extracción de trombos del sistema arterial pulmonar, vean cómo están una prácticamente fragmentación de trombo, unas embolectomías, están extrayendo del sistema arterial, trombos largos, van a ver ahorita cómo son tan largos, incluso toman ahí la forma de las arterias pulmonares y vean con gruesos largos que provienen de las extremidades inferiores y este por ejemplo llegan a medir hasta más de 15 centímetros de longitud. Pensar en que esto está en la circulación nos hará agilizar nuestra diagnóstico intervenciones para tratar de disolverlo, de quitarlo y que mecánicamente pues ya no esté ahí obstruyendo esta situación. Ese trombo en la situación más grave lo que hace es aumentar la poscarga del ventrículo derecho aumenta la presión arterial media pulmonar, lo cual causa una disfunción del ventrículo derecho. Recordemos que este ventrículo derecho no está acostumbrado a manejar tanta poscarga como lo está haciendo, como lo hace el ventrículo izquierdo. Entonces al momento de haber una posición en la salida del mismo no va a tener una buena función y va a causar pues prácticamente una dilatación del mismo. Se dilata el ventrículo derecho con sus paredes delgadas y comienza a ser un fenómeno que se llama interdependencia ventricular. Esa dilatación es tan importante y lo que es la dificultad para el vaciamiento del ventrículo derecho hará que el séptum se meta hacia el ventrículo izquierdo, además de que existe una disminución de la precarga del sistema cardíaco izquierdo porque pues no pasa la sangre de forma adecuada por el trombo que está ahí obstruyendo y pues eso hace que el ventrículo izquierdo, uno, tenga menos diámetro y dos, tenga menos volumen que manejar, por lo tanto causa una caída del gasto cardíaco. A diferencia de lo que muchos creen que es un choque cardiogénico, realmente la trombolea pulmonar es un choque obstructivo, es decir, una situación extracardíaca que está causando la falla de bomba, por lo tanto esa dilatación del ventrículo derecho va a causar una situación progresiva hasta hacia la caída del gasto cardíaco, condicionando la hipoperfusión tisular y la falla orgánica múltiple con la muerte de mi paciente. Hay que resolver este choque obstructivo, pues quitando, liberando la la circulación pulmonar con mejoría de el ventrículo derecho. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? La mayor, el mayor porcentaje es disnea, esa sensación de falta de aire hasta en el 80% de los casos lo puede presentar mi paciente. Un dolor torácico pleurítico, un dolor torácico subesternal, tos, hemoptisis, la taquimnea que también se presenta en un porcentaje importante, hasta en un 70% aunado de la disnea son los más comunes. La taquicardia, también nada despreciable, uno de cada cuatro presentan taquicardia. Lo que les comento que debemos de buscar intencionadamente es signos de trombosis venosa profunda, inclusive fiebre por el mismo, una respuesta inflamatoria que pueden presentar o a veces en contexto de pacientes con infecciones de fondo también son protrombóticos, ese anosis síncope o y el dolor unilateral de la pierna que es en relación también a la trombosis venosa profunda. Una vez que tenemos a mi paciente con factores de riesgo, casi siempre les digo en un contexto hospitalario o con hospitalización reciente, más sintomatología de disnea, taquimnea, taquicardia, entonces, entre las demás que mencionamos, entonces haremos una escala de posibilidad que se llama escala de ginebra o escala de ginebra o el geneva score que es prácticamente lo mismo. Las variables que aquí se muestran son edad más de 65, tromboembolia pulmonar o trombosis venosa periférica previa, cirugía o fractura en el último mes, una malinidad o neoplasia activa, el dolor unilateral, la hemoptisis y también toma en cuenta la frecuencia cardíaca. Aquí está la tabla, entre más puntajes presente mi paciente, acorde a los ítems que describí, entonces la posibilidad clínica de TEP es mayor. Entre más puntos, más posibilidad, siendo entre 0 a 3 baja, entre 4 a 10 intermedia o más de, o igual de 11 alta. Entonces es importante que siempre hagamos una escala de posibilidad o de probabilidad de ginebra, de ginebra o geneva score. Existe el famoso PERC, pulmonar y embolism road, o criteria, este, disculpen por mi inglés, este paciente, a esos pacientes lo que tenemos que hacerle es los diferentes ítems, pero ahora el puntaje te lo dará el hecho de que no cumpla con los factores que se sospechan para TEP. Es decir, un paciente con edad menos de 50 le das punto, con menos de 100 le das punto, con más, con pulso más de menos de 100 le das punto, con una saturación aceptable más de 94 le das punto, ausencia de edema unilateral le das punto, etc. ¿De acuerdo? Si mi paciente presenta cero, ¿de acuerdo? O sea, que cumple con este criterio, o sea, si un paciente joven que no está tachicádrico, que está con buena saturación, le damos cero, cero, cero. Si mi paciente tiene cero puntos más un dímero D negativo, prácticamente estamos excluyendo, excluyendo que mi paciente tenga trombole pulmonar. Así que el PERC es para descartar la trombole pulmonar junto con el dímero D. Otros estudios auxiliares que nos pueden hacer saber gravedad o descartar otras patologías es la gasometría arterial, el electrocardiograma y la radiografía de tórax que vamos a ver a continuación. Estos presentan hipoxemia, pero no por aumento de chums, presentan hipoxemia por aumento del espacio muerto. Es decir, no hay una buena perfusión, más la ventilación sí se mantiene aceptable. Entonces, aquí lo que hay es que sí hay oxígeno que difunda, pero no hay sangre que transporte ese oxígeno. Ahora bien, de forma inicial presentan hipoxemia por esa taquina que presentan. Sin embargo, cuando ya es un cuadro clínico de tiempo de evolución, de varias horas de evolución, o que sea un trombo muy grande que esté condicionando mucho afección en la circulación pulmonar, van a condicionar hipercapnia. Es decir, no va a haber posibilidad para que salga ese CO2 a través de la membrana alveolocapilar, pues porque no hay buena llegada de sangre en los capilares pulmonares. El electrocardiograma, lo más común que puede llegar a tener es una taquicardia sinutal. No es nada específico, prácticamente sirve para detectar, para descartar algunas otras patologías como una angina, un infarto, algún de miocardio, pero la presencia de taquicardia sinusal es lo más común o el hallazgo más común en esta patología. También un bloqueo de rama derecha de novo, o presumiblemente de novo, también está descrito la sobrecarga de ventrículo derecho, y el complejo de Mahain-White, que es el famoso S1, Q3, T3, que es la presencia de una onda S en D1, la onda Q en D3, y la onda T negativa en T, la onda T, ahí mismo en D3, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el complejo de Mahain-White, que pues te hará sospechar de que mi paciente pueda tener una trombombola pulmonar. Y la radiografía de tórax, más que para obsesionarnos en buscar un signo que nos dé diagnóstico, vamos a descartar patología, una neumonía, un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, un ensanchamiento de mediastino que te haga sospechar de una disección aórtica, etcétera, etcétera. Pero, lo que podemos llegar a observar es el famoso signo de Westermach, que es una oligoemia distal al vaso ocluido, una signo o joroba de Hampton, que es una oposidad triangular de base pleural y vértice hacia el hilio, o el signo de la salchicha, o el signo de Fleischer, que es una dilatación de la arteria pulmonar. Esos hallazgos se pueden tener, más no es algo que debemos de buscar de forma muy, muy agresiva. Fibre para descartar patologías o hacer diagnósticos diferenciales. Ahora bien, ya que sospechamos TEP con las diferentes escalas y el cuadro clínico, lo que debemos de hacer es luego, luego establecer si mi paciente tiene o no choque o hipotensión. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Si mi paciente está hipoperfundido, entonces se sospecha de una trombombolea pulmonar de alto riesgo. Aquí es lo que es un foco rojo, foco rojo, foco rojo, porque mi paciente, eso significa que está con un choque obstructivo y el choque obstructivo mata rapidísimo. Si mi paciente no tiene choque o hipotensión, entonces es de riesgo bajo o se puede convertir a riesgo intermedio acorde a unas escalas que vamos a ver a continuación. Si mi paciente no tiene choque ni hipotensión, entonces nos dará un poco más de tiempo para estratificarlo de forma más adecuada. Y pues un poco más de tiempo, ¿no? Vamos un poco más tranquilos, ¿de acuerdo? Aunque cualquier paciente con posibilidad, este, sin choque, en cualquier momento pueden llegar a presentar choque. ¿De acuerdo? Si tengo una posibilidad alta, una probabilidad alta a corta de las escalas, entonces hay que hacer un angiotac, un angiotac de manera inmediata y ahí podemos confirmar la trombombolea pulmonar. Si nuestra angiotac sale negativa, búsquenle otra causa. O si es posibilidad baja, como vimos con los criterios de PERC o de geneva o ginebra score, entonces con un dímero de negativo nos basta para descartar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La angiotac, que es lo que vamos a ver, vean ustedes aquí, un émbolo en el tronco de la arteria pulmonar derecha con prácticamente un defecto de llenado del mismo. Entonces, el angiotac es el estudio de elección para demostrar que mi paciente tiene un trombo en la circulación pulmonar que viene de las extremidades inferiores. También una angiorresonancia magnética puede ser útil, pero pues que a veces no se cuenta con la disponibilidad tan rápida de una trombo, de una TAC, de un angiotac, a veces es menos posible que tengamos una angiorresonancia. Pero vean ustedes aquí, la flecha y mi láser, dice oclusión de vasos arteriales pulmonares segmentarios izquierdos, a diferencia de los derechos que tienen su llenado de forma adecuada. Entonces, eso es importante. También un gamma-grama perfusorio, puede ser diagnóstico en estos pacientes que no estén chocados, nos da tiempo, nos daría tiempo de hacerlo, ¿de acuerdo? Aquí lo que hay es una zona donde pues prácticamente la circulación sanguínea por la obstrucción de la arteria pulmonar por el trombo no está llenando bien o no está perfundiendo bien ese tejido pulmonar. Ahora bien, el otro lado, que es un paciente con choque o hipotensión, un paciente hipoperfundido. Ahí sí, cuadro clínico, factores de riesgo y choque, vámonos. Tenemos que diagnosticar rápido porque hay que tratar de disolver ese trombo con un manejo fibrinolítico o trombolítico. Si hay un ataque disponible y el paciente se logra estabilizar, entonces podremos llevarlo a una angiotac. Si no hay angiotac o el paciente está inestable y no hemos podido lograr una estabilización aceptable, entonces hay que hacer un ecocardiograma o una insonación cardíaca y determinar que haya dilatación del ventrículo derecho con paredes delgadas. Si es así, entonces podemos nosotros manejar a este paciente como una TEP de alto riesgo o una TEP masiva que es prácticamente son sinónimos, pero claro, si nos queda duda, pues también podemos una angiotac si se llega a lograr estabilizar a mi paciente. Si no, directamente un tratamiento específico para TEP, que les digo, es una repercusión primaria, es decir, trombolizar o fibrinolizar para disolver o mover un poco ese trombo y que mejore la circulación y el ventrículo derecho mejore su función. En este vídeo tenemos que observar que el ventrículo derecho, vean ustedes, es más, es aquí de igual o más o incluso más tamaño que el ventrículo izquierdo. Lo normal en este ultrasonido apical cuatro cámaras es que, y en cualquier toma, es que el ventrículo derecho sea más chico que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es dos veces más grande que el ventrículo derecho, o sea, una relación dos a uno. En este, en este vídeo vemos cómo se iguala o inclusive está un poquito más grande el ventrículo derecho y hay poca movilidad de la, casi la totalidad del mismo. Ahora bien, también la aurícula, si se dan cuenta, la aurícula también está, está agrilatando. En este eje corto, para esternar el eje corto, vean cómo existe el fenómeno de interdependencia ventricular. El ventrículo derecho está grande, está, está grande con paredes delgadas, se desgarra ese ventrículo derecho porque no puede vencer las, la, la poscarga tan alta que tiene por el trombo y vean cómo se comprime el, o pierde área el ventrículo izquierdo y por eso cae el gasto, el gasto cardíaco. Por ahí, en vídeo vimos el signo de McConnell. El signo de McConnell, ¿qué es? Es la preservación de la movilidad del lápice del ventrículo izquierdo con la poca o nula movilidad del resto del mismo. Vean ustedes, ya lo habíamos visto, pero aquí, ya ahorita que lo describí, se va a ser más fácil ver que el lápice sí se está moviendo, pero el resto, la pared libre del ventrículo derecho, en relación al septum, hay poca movilidad o nula movilidad. Existen algunos otros datos que podemos buscar, como una dilatación del sistema venoso, una dilatación o poca variabilidad de la vena cava inferior o de la yugular, también puede ser. El hecho de ver un trombo en transición ahí en ventrículo aurícula, prácticamente nos da diagnóstico de trombombolea pulmonar. Teniendo Doppler pulsado, podemos ver velocidades trantriscruzpideas disminuidas, ¿de acuerdo? También hacer el famoso tapse, es decir, el acortamiento disminuido del ventrículo, del ventrículo derecho, a partir de la base de la válvula tricuspide hacia el lápice del mismo, entre algunos otros datos. El chiste aquí es demostrar dilatación y poca contracción de el ventrículo derecho. Ahora bien, si tenemos choque, ya se está poniendo bueno el asunto, si tenemos choque, pues hay que reperfundir rápidamente. Si no tenemos choque, entonces, yo les dije, pues es de riesgo bajo, pero no, ese riesgo bajo puede ser intermedio acorde a un riesgo clínico, un índice de gravedad de embolia pulmonar o índice de gravedad de embolia pulmonar simplificado. Vean ustedes, si tengo bajo puntaje de ese, de ese, de ese índice, si es riesgo bajo. Si es uno, dos del clásico o cero del índice de gravedad de embolia pulmonar simplificado, entonces es riesgo bajo. Y ahí se puede considerar inclusive el alta y manejo anticoagulante oral. ¿Sale? Eso casi siempre es un como como hallazgo, ¿no? Por otras patologías y resultó que era una T, afortunadamente de riesgo bajo. También puede haber de riesgo intermedio cuando este índice de gravedad esté con un puntaje correspondiente, tres o cuatro en el clásico o mayor o igual a uno en el simplificado, que ahorita vamos a ver a continuación. Si mi paciente tiene un riesgo intermedio, ahora a su vez, este riesgo intermedio se divide en riesgo intermedio alto o riesgo intermedio bajo. ¿En qué se va a basar? En la presencia de disfunción de ventrículo derecho, ya sea con imagen o de forma bioquímica, la liberación sobre todo de troponinas. ¿Por qué? Pues si está disfuncionando el ventrículo derecho, no está con choque, porque existe esa posibilidad. Pacientes que todavía logren compensar el choque, pero teniendo una disfunción de ventrículo derecho. Si tuviera disfunción de ventrículo derecho a hipotensión o choque, pues ya en automático sería una T de riesgo alto o T masivo. Pero aquí no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué clasificamos tanto? ¿Por qué clasificamos tanto? Porque el manejo va a cambiar. Si es un riesgo intermedio alto, sí se debe de hospitalizar, vigilar y dar anticoagulación, ¿sale? Pero regularmente es su cutáneo. Si es un riesgo intermedio alto, aquí igual se hospitaliza, se está observando de forma continua con un monitoreo hemodinámico o de forma continua a mi paciente, se inicia anticoagulación y si no mejora en las próximas horas, en las próximas 24, 48 horas, o mi paciente se inestabiliza, entonces se considera una reperfusión. ¿De acuerdo? Si se considera un manejo fibrinolítico, si se inestabiliza un manejo fibrinolítico total y si no se inestabiliza, pero no se quita la difusión de ventrículo derecho, se considera unas trombolíticos a dosis más bajas o dosis medias que vamos a ir viendo ya a lo largo o al final de esta charla. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. Si es de riesgo bajo, como les comento, el Rivaroxaban, según este estudio, Einstein Choice, son 20 o 10 miligramos de oral cada 24 horas durante 6 a 12 meses y se da un seguimiento por consulta externa de cardiología, medicina interna, hematología, etcétera. Ahora bien, si es, nos vamos al otro extremo, si es de riesgo alto, este paciente se da un soporte hemodinámico, se da un soporte ventilatorio, se da una anticoagulación intravenosa, ¿vale? No oral, ni subcutánea es intravenosa, y se da trombólicis o una embolectovia, es decir, tratar de disolver ese trombo de forma farmacológica o de forma mecánica. Esta es, entonces, fundamental que siempre la traigan a la mano, el índice de gravedad de embolia pulmonar, el cual es fundamental, les digo, para ver si es de riesgo bajo, de riesgo intermedio, y a su vez de riesgo intermedio alto o riesgo intermedio bajo. Es edad, género, cáncer, insuficiencia cardíaca, EPOC, la frecuencia cardíaca, la sistólica, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el estado mental y la saturación. Entre más ítems tenga, más puntos da. Recuerden que en el original son todos, pero en el simplificado nada más se mete con edad, cáncer, eonoplasia activa, insuficiencia cardíaca, taquicardia, hipotensión y la desaturación. Entonces, con esto se hace el puntaje para determinar si es ese paciente sin hipotensión cae en un riesgo bajo o intermedio. Y a su vez, te da mortalidad. Entre más puntos, más riesgo de muerte va a tener, tanto en la clásica como en la simplificada. Así que, aquí puedes parar el video un ratito, tomarle un pantallazo, regresarlo tantito, apuntarlo, porque esto es fundamental para cuando estés con tu paciente, con cuadro clínico y sospecha alta por los factores de riesgo, rápidamente hacer la clasificación acorde a este índice de gravedad. Ahora bien, si mi paciente tiene un índice de gravedad alto, los puntajes correspondientes hay que ver si tiene o no una disfunción de ventrículo derecho, porque de ahí podremos saber si es un riesgo intermedio alto o riesgo intermedio bajo, porque recordemos que cambia completamente el manejo. Un ecocardiograma con los datos de disfunción de ventrículo derecho que ya hemos mencionado, una GIOTAC, un BNP, un PRO-BNP, las troponinas en cualquiera de sus formas elevadas también te indican una disfunción de ventrículo derecho entre algunas otras situaciones. Bueno, entonces es importante que rápidamente busquemos, sobre todo imagen, ahí nos va, eso no, es más sencillo, y troponinas, ultrasonido y troponinas es bastante factible en la mayoría de los centros hospitalarios. ¿De acuerdo? Entonces por eso es importante porque si mi paciente no tiene choque, no tiene choque, pero tiene un índice de gravedad alto y tiene los datos de disfunción de ventrículo derecho, entonces es un riesgo intermedio alto, así que hay que tener mucho cuidado con esa situación. Si mi paciente tiene una T masiva, hay que darle un soporte hemodinámico. Aquí es muy importante esto, hay que siempre verificar si va a requerir volumen o no. Regularmente los pacientes no requieren volumen y está escrito que máximo que se puede pasar de volumen para ver si mejora la hemodinamia o la presión arterial es 500 mililitros. Lo que recomendamos nosotros es que evalúen bien, hay diferentes parámetros de respuesta a volumen o predictores de respuesta a volumen que no cuestan mucho hacerlos. Aquí mismo en el canal de YouTube, entrenamiento en áreas críticas, así ponen respuesta a volumen y pueden adaptar algunos a su medio para ver si va a responder a una volumen. Si no tienen forma de hacer respuesta a volumen o no vieron los videos o el entrenamiento con nosotros, entonces máximo cargas, máximo de 500 mililitros. ¿Sale? ¿Por qué? Porque este problema no es de hipovolemia, este problema es de obstrucción, choque obstructivo. Entonces lo que hay que hacer es quitar rápidamente el trombo. Lo que se puede poner de forma precoz es una, es un vasopresor tipo noripinefrina. Dicen por ahí no es que sea el mejor, pero sí es el mejor porque no te hace tanta arritmias. Mantiene una presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio, pensando a su vez en trombolizar y tratando de evitar la intubación en estos pacientes. ¿Por qué? Porque el hecho de tener más presión positiva dentro del tórax hará mayor distinción de ventrículo derecho. Si llegamos nosotros a requerir intubación, hay que limitar las presiones pulmonares, la presión meseta de preferencia menor de 25 centímetros de agua, que sabemos que eso se logra con un volumen tidal bajo, y una SIP, es decir, un PIP, una presión positiva al final de la aspiración de cero centímetros de agua para que no exista nada que aumente la poscarga del ventrículo derecho. Aquí no vamos a ver tan rápido la respuesta, pueden ser horas, no es como el infarto que en 60 minutos o 90 minutos ya estás viendo la respuesta, aquí no, tarda horas, inclusive algunos días en que se mejore ese ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque se desgarra, ese ventrículo derecho se desgarra, inclusive algunas veces queda tontado, yo les digo, se va a requerir un apoyo de inotrópico, por ejemplo, con dobutamina o con levozimendam para que mejore la contractilidad cardíaca y específicamente ventrículo derecho. A la par de la trombólicis, como les comento, se anticoagula de forma intravenosa, eso es importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque la subcutánea no se va a absorber muy bien por la hipoperfusión que está teniendo y la trombóliza farmacológica es la recomendación inicial o en caso de contraindicación, porque siempre hay que hacer el checklist clásico, ¿no? Si hay una contraindicación mayor, pues entonces no se puede trombolizar. Una, por ejemplo, una hemorragia cerebral en cualquier momento de su vida, un EV6 isquémico reciente, la presencia de una cirugía reciente, etcétera, entonces nos hará hacer una contraindicación de esta. Y pues se tendrá que ir directamente a una embolectomía pulmonar quirúrgica, como hemos descrito previamente, es decir, pues tratar de disolver, de fragmentar ese trombo de forma mecánica. O también una trombólisis dirigida por catéter percutáneo, es decir, liberar trombolítico cerca del trombo, guiado por un catéter, cuando es una alternativa, ¿no? Es una alternativa. Hay muchos expertos que usan de forma muy rutinaria esta situación, sin embargo, la recomendación con mayor evidencia es la farmacológica. Ahora bien, a excepción del embarazo que si se tiene la embolectomía quirúrgica es preferible sobre la farmacológica, aunque no hay tantas complicaciones fetales en la trombólisis farmacológica, sí se prefiere un poco más la embolectomía quirúrgica en embarazo. Ahora bien, se tiene que usar heparinas de bajo peso molecular cuando se quiera anticoagular en pacientes que no se tenga choque, por ejemplo, un riesgo intermedio, eso se va a hospitalizar y se puede dar anticoagulación subcutánea con heparina de bajo peso molecular, como la delta parina o enoxaparina, monitorizando muy apegadamente a estos pacientes y más monitoreo, más apegado cuando se ocupe heparina no fraccionada, o sea, la heparina sódica, ¿por qué? Porque esto pues tiene más riesgo de sangrado y recordemos, aunque redunde un poco, la heparina no fraccionada se prefiere en pacientes con TEP y choque, es decir, una TEP masiva o TEP de alto riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí le dejo este cuadro para que vean las dosis y el monitoreo que se tenga que estar realizando. Ahora bien, ¿cuál es el fármaco que se prefiere para la trombolisis? El alteplace. El alteplace es a dosis de 100 miligramos intravenosos para dos horas. Ese es el esquema actual, no debe tardar mucho tiempo en que el alteplace sea igual de evidencia, pero hasta el momento el altilice o alteplace es el que se utiliza como dosis de trombolisis en estos pacientes. Puede ser también el tecnoteplace si no se tiene disponible el alteplace. Ahora bien, ahí nos quedó bailando, si ya se dieron cuenta a este momento hay que recapitular un poquito. Si es una TEP de riesgo bajo, anticoagulación oral, ¿de acuerdo? Si es una TEP de riesgo alto, ya lo sabemos que es trombolisis o embolectomía más anticoagulación intravenosa. Si es una de riesgo intermedio bajo, es anticoagulación intravenosa, anticoagulación subcutánea, perdón. Y si es un riesgo intermedio alto, anticoagulación subcutánea, pero si no mejora en las próximas horas, entonces se puede dar una trombolisis o dar trombolíticos a dosis más bajas. Este es el estudio Peyton, donde se administraron 30 a 50 miligramos intravenosos en más de mil pacientes, en pacientes con TEP de riesgo intermedio, y la terapia fibrinolítica previno la descompensación hemodinámica, aunque aumentó un poco el riesgo de hemorragia grave y heves. Entonces es una opción, siempre y cuando sean pacientes jóvenes, hacer los diferentes escalas de riesgo de sangrado, para que pues podamos tomar esa decisión. También está el estudio MOPET, el MOPET trial, en el cual el uso de dosis reducidas de actilice, de alteplaza, resultó efectivo y seguro en el tratamiento de TEP moderada, ¿de acuerdo? Y algo importante, la hipertensión pulmonar a 28 meses fue de 16% en el grupo de trombolisis, conta 57% en el grupo control, o sea, en el que no se administró los 50 miligramos de alteplaza, es decir, trae las posibilidades de menos secuelas de hipertensión pulmonar crónica en pacientes con secuelas de, como secuela de TEP. Así que es importante que eso ya lo tengamos en entonces, ya vieron los diferentes escenarios, los diferentes manejos, obviamente el abordaje ABCD que se le tiene que dar a cualquier paciente, con las consideraciones hemodinámicas que vimos y respiratorias o ventilatorias que vimos, porque es importante que actuemos a tiempo, entre más compromiso hemodinámico tenga, más posibilidades de muerte va a tener mi paciente. Ven ustedes, si mi paciente llega a presentar paro cardíaco por TEP, la posibilidad de muerte es de más del 70%. Si está chocado, tiene un 30% más de posibilidad de morir, entonces hay que actuar rápidamente para que mi paciente no evolucione a paro y que no muera en esta hospitalización. Como dicen por ahí, regularmente la TEP es la enfermedad sobre la enfermedad, es decir, esa frase me gusta mucho, es la enfermedad sobre la enfermedad, porque si está hospitalizado por fecha cardíaca, por sepsis, por lo que quieras, por fracturas, etcétera, y por embarazo, por perio, y de repente pasa, sucede el evento añadido de tromboembolia pulmonar. Por lo tanto siempre hay que considerar una trombol, una profilaxis, una profilaxis tromboembólica, la movilización es la mejor forma, cuando se puede, obviamente, de prevenir trombos en las extremidades, o si no, algunos esquemas como lo más clásico, 40 miligramos subcutáneos de noxaparina, cada 24 horas, a excepción de pacientes que tengan a lo mejor un sangrado activo, no que a lo mejor que tengan sangrado activo, que tengan tiempos de población prolongados, o que tengan plaquetas menos de 50 mil, hay que tener mucho cuidado con esa tromboprofilaxis, ¿de acuerdo? Pero siempre es importante entonces identificar y abordar acorde a la estratificación que viene. Y ya para llevarse a casa, sospeche factores de riesgo para trombosis venosa profunda, porque de ahí vienen los trombos, de, a la circulación pulmonar, el, la TEP de alto riesgo, recuerde anticoagulación y repercusión inmediata, dale un soporte vasopresor, no vomita o trata de evitar los líquidos, y considere SIP, cero de PIP, cero de presión positiva al final de la espiración. Muchas gracias por seguirnos en Entramiento en Áreas Críticas en YouTube, si no estás suscrito, hazlo ahora mismo, puedes pedir libros y conocernos en redes sociales, tenemos libros, cursos online, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fue un poco extenso este video, pero espero que sea de su agrado. Nos vemos en los próximos videos, coméntanos y de dónde nos sigues, te mando un saludo, recuerda que estamos para transmitir contenido académico. Hasta la próxima.